Universo Pyme con Eduardo Torreblanca. No nos sorprende, de alguna manera ya sabíamos de la existencia de ese tipo de prácticas en la clase política, no solamente en el PRI, sino en otras instituciones de la clase política mexicana. El señor Emilio Lozoya debe de pagar lo que hizo, por lo que participó. No puede pasar de indiciado a invitado del gobierno federal. Deberá de cumplir y ser sancionado por la ley, por los hechos en los que participo. Como todas aquellas personas, todas aquellas personas, incluso expresidentes, si fuera necesario, que tuvieron que ver con esas estrategias y esas maniobras corruptas. Pero no se nos debe de olvidar que ese no es el problema central, es uno de los problemas centrales del país, la corrupción, pero que hay muchos otros que tenemos que atender. Por ejemplo, el problema del COVID. No bastan minutos de silencio porque el asunto no ha terminado, apenas va en proceso. Y siguen los hospitales sin los recursos necesarios para salir adelante de este reto que cobra vidas, no solamente de ciudadanos, sino también de profesionistas que están dedicados al cuidado de nuestra salud. Las enfermeras, los médicos, camilleros, afanadoras, personal administrativo que están en los hospitales y que se juegan la vida por atender y tratar de defender la vida de quienes llegan enfermos por este virus. Es importante también que recordemos que la economía decrece a ritmos de casi 19 por ciento, según datos del INEGI, al segundo trimestre del año. Una caída de esa naturaleza podría prometer la necesidad de invertir tres o quizá más años en el proceso de recuperación. De tal manera que para el 2023 quizá estuviéramos en el mismo lugar que ya pisamos a finales del 2018. Esos son los problemas, los errores del gobierno, los pendientes de 12 millones y medio de empleos perdidos entre legales, formales e irregulares o informales. El aumento en 10 millones de pobres en este país, una década perdida más, una década perdida más si no atendemos la recuperación con responsabilidad. El señor Lozoya no es el 100 por ciento de nuestros problemas y tendrá que pagar aunque suelte la sopa. Hasta la próxima.